Edificio Mollidavail, calle Ventura Gasol, número 14 de Cambrils, Vignors y Olsarx. Sonorona. Ahora están modernizadas las paredes de cabina. Están modernas las paredes de la cabina. Ahora es 7, 7, 9, 8. ¿Lo ves? Son acero inoxidable. ¿Lo ves? Espejos, saludos. Estos son cuatro cuadrados paneles LED. Son paneles. Quinta planta. Vamos. Bueno, vámonos a ver por el panorama. Estas son las magníficas vistas desde Vignors y Olsarx. Y por acá es la antigua línea de Renfe. Aquí hay ascensor. Aquí hay acceso para las escaleras, que es la puerta para las máquinas de los ascensores. Está bien tancada. ¿Lo ves? Antes eran las paredes pintadas de gris, pero se le habían puesto una decoración más moderna. ¿Ves? Son colores acero inoxidable satinado. ¿Qué os parece, chicos y chicas? Sí. Indicador de 7 segmentos. Carátulas negras con contraste adicional. Debe hasta cero. Bueno, todavía hay un sensor de láser, pero son cortinas eléctricas. Vale. Bueno, se le han puesto un panel moderno para que quede guapo la cabina. Bonita, ¿vale? pero estaban pintadas de gris ahora se le han puesto el panel moderno de acero inoxidable satinado ya está, bueno esto es todo, gracias por ver el video